En tan poco tiempo hemos conocido diferentes facetas de Alex, nos encanta escucharlo y felicidades. No, lindísimo, me gustó lo del primer bloque de Música Nacional, el segundo también. Sí, sí, también. Impactó. Y ahora sería interesante que también tus canciones, lo que ya conocemos, la gente quiere ver, quiere bailar con tus canciones. Alex, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, mira, y muchas gracias por los pasos que nos vienes. Para poder mostrar un poquito la versatilidad también que tienen los muchachos, grandes maestros, además que acompañan, yo me siento muy orgulloso por eso. Y bueno, mandar saludos a toda la linda gente que nos ve, que nos apoya, gracias a Diosito también por toda la bendición que nos ha, que ha derramado en Incógnito. Y bueno, qué más, esas canciones que ya pedían, pedía también el público, en una versión muy especial para complacerlos y bueno, en una versión acústica también. Genial, fuertes aplausos entonces, amigos, cerramos el programa, nosotros nos despedimos y los dejamos con... Incógnito y la voz de Alex Rivas, la voz romántica nos acompaña. Cerramos el trope acústico de esta manera, un lujo tenerlos, gracias por estar con nosotros. Saludos a Casita para el Club de Fans, para Alvita, para la familia también, para mis hermanos, para mis suegros. Doña Gómez, un beso. Eso, continuamos. Dice así. Hoy ya descubrí, que tú ya tienes otro amor, ya lo sospechabas, no quería ni pensar. Encontré a las cosas, una carta de amor, que tanto la amabas, no puedo creerlo, no. Y cuando más te amaba, de día a de noche en ti yo he pensado, y mientras a otro tu amor le entregabas. Y cuando más te amabas, todo tú a mí me engañabas. No, no quiero más tus besos, no, no quiero tus caricias, no, soy herido que no lo ves, ya no me toques, no, no quiero más disculpas, no. Me desplazaste el corazón, te juro que te olvidaré, no quiero más de ti. Y cuando más te amaba, de día a de noche en ti yo he pensado, y mientras a otro tu amor le entregabas. Y cuando más te amaba, de día a de noche en ti yo he pensado, no, no quiero más tus besos, no, no quiero más tu cuerpo, no. Soy herido que no lo ves, ya no me toques, no, no quiero más disculpas, no, no quiero más disculpas, no. Te juro que te olvidaré, no quiero más de ti. Un saludo para todos ellos. Esto dice, perdón. Contigo yo soñé un lindo sueño de amor. Entre tus brazos soy feliz sin más, seguir tus pasos ya no puedo más. Intentar, olvidar, es grande mi dolor. Despedazado está mi corazón, inevitable ya es mi decisión. Yo no quería terminar así, queriéndome y tú amándome así. Más me voy a dejar, para no lastimarte a ti. Perdona si te he lastimado amor, perdona por abandonarte amor, por hacerte llorar, por hacerte sufrir. Pero te juro que, por hacerte sufrir, por hacerte sufrir. Tú necesitas, perdona por hacerte sufrir. Y la guitarra. Juni. Contigo yo soñé un lindo sueño de amor. Entre tus brazos soy feliz sin más Seguir tus pasos ya no puedo más Intentar, olvidar Es grande mi dolor Despedazado está mi corazón Inevitable ya es mi decisión Yo no quería terminar así Queréndome y tú amándome así Más me voy a alejar para no lastimarte a ti Perdona si te he lastimado amor Perdona por abandonarte amor Por hacerte llorar Por hacerte sufrir Por algo que yo sé Que no va a suceder Perdona si te he lastimado amor Perdona por abandonarte amor Por hacerte llorar Por hacerte sufrir Pero te juro que Yo siempre te amaré Una canción más Incógnito en vivo Para linda gente Que está viendo uno el tropicalísimo Con mucho cariño Incógnito en vivo Quiero temer Quiero temer Porque a veces tú finges que me olvidas Me dejas sin amor Desapareces Cuando me necesitas Vienes a mí Entre los dos No pueden saber ningún secreto Yo sé que a quererme tienes miedo Y un día no poder volver atrás Sé que merezco un poco más Hago por ti lo que lo da Tú misma dijiste que es así Cuando estás con él piensas en mí Entre tú y yo Los dos Dime que es lo que va a pasar Los dos Te ofrezco mi amor de verdad Los dos Que no nos puedan separar Entre tú y yo Los dos Dime que es lo que va a pasar Los dos Te ofrezco mi amor de verdad Los dos Que no nos puedan separar Entre tú y yo Sé que merezco un poco más Hago por ti lo que no da Tú misma dijiste que es así Cuando estás con él piensas en mí Entre tú y yo, los dos Dime qué es lo que va a pasar Los dos, te ofrezco mi amor de verdad Los dos, que no nos puedas separar Entre tú y yo, los dos Dime qué es lo que va a pasar Los dos, te ofrezco mi amor de verdad Los dos, que no nos puedas separar Entre tú y yo Entre tú y yo Solo tú y yo